... Caja Rural de Aragón y Cámara de Zaragoza retoman los desayunos Club Internacional para ayudar a los empresarios a establecer relaciones comerciales con otros países. Unas jornadas que son de gran utilidad para los empresarios. Tratamos siempre un país en particular, en este caso el día de hoy se va a hablar sobre Argelia, sobre cómo hacer negocios en Argelia y un poquito los asistentes de alguna forma o tienen ya algún tipo de negocio con este país o están iniciando y quieren o bien exportar o bien importar. Con esta iniciativa los empresarios participantes tienen una magnífica oportunidad no solo de aprender de expertos y compañeros, sino también de establecer contactos que les ayuden en sus proyectos. Establecer un networking y una red de contactos que les permita compartir esos casos de éxito o esas dificultades que han podido tener en cualquier país en los que hayan salido al exterior y que las empresas entre sí establezcan una serie de vínculos, una serie de contactos que les puedan servir para planificar su salida al exterior. Realmente lo que queremos es hacer un poco de pegamento, de unión entre las empresas y que comportan experiencias, pero sobre todo prácticas. Es decir, qué problemáticas ha tenido esta empresa en no sé qué país o cómo ha enfocado un tema de recursos humanos en esta otra empresa. Entonces ahí reside el valor añadido. En esta ocasión la ponencia se ha centrado en consejos y herramientas para los empresarios interesados en comerciar con Argelia, un país que se encuentra entre los primeros destinos de exportaciones e importaciones de España fuera de Europa. Intentar explicar un poco las características del mercado argelino, el potencial que tiene, las repercusiones político-social-económicas que pueden tener sobre el comercio con este país e intentar ayudar al máximo la gente que quiere entrar y trabajar con Argelia. El desayuno se centra mucho en la colaboración y se fomenta que los participantes compartan su conocimiento y hagan todas las preguntas que necesiten tanto al ponente como al resto de asistentes. Pues venimos aquí siempre a aprender de un ponente, que es una empresa que tiene experiencia en el mercado de destino y cuenta esas cosas que normalmente no ves en las noticias, en la experiencia práctica de una empresa con todas las dificultades a la hora de abordar un mercado o de operar efectivamente en él. Es muy útil compartir experiencias con compañeros. Argelia no es un país fácil, en momentos muy complicados pero hay que aprovechar la situación logística actual, las ventajas competitivas que tenemos frente a Asia y aunque es quizá el país más complicado del Magreb, sí que es un país lleno de oportunidades. La jornada, que ha tenido lugar en la sede corporativa de Caja Rural de Aragón, ha finalizado con una visita a los espacios históricos de un edificio que ha sido protagonista de la vida social, cultural y económica de la capital aragonesa en los últimos siglos.